Esta es una de las mejores masas para pescar. Esta es la pequeña masa que estamos utilizando, colocándola en este carnaval. ¿Cómo se hace? Harina de trigo. Colores para comidas. También puedes usar comida de peces molida. Agua. Revolver hasta que la masa esté así, más manejable. Puedes agregar más harina. Puedes agregar más harina.